Bueno amigos de Mundo Maldínez, vamos a buscar un poquito aquí la sombra porque de verdad que achicharra mucha que tenemos la piscina que voy a utilizar dentro de poco, ya lo veréis haremos algún memojo dentro aquí en estos apartamentos Damak que están en la zona del Usail, que la verdad que son espectaculares estamos disfrutando del Mundial en toda su intensidad el problema es que hasta ya precisamente mañana con estos partidos ya empieza a haber solo dos franjas horarias aquí serán las 6 de la tarde y las 10, las 4 y las 8 en España y tendremos las mañanas ya para hacer muchas más cosas para vosotros y también para mí, para relajarme un poquito porque este Mundial es que no da tregua amigos de Mundo Maldínez pero bueno, para eso hemos venido, por supuesto, para eso hemos venido vamos con los partidos de mañana ya digo, dos franjas horarias, mañana se deciden ya dos grupos vamos a arrancar con el partido entre Ecuador y Senegal Ecuador-Senegal, un partido tremendo uno de los dos probablemente se va a quedar fuera según uno de los dos y otro se va a clasificar el empate le vale a Ecuador el empate le vale a Ecuador, eso es algo que tenemos que dejar bien claro el empate le vale a Ecuador para clasificarse Senegal necesita ganar y Ecuador a mí me está gustando mucho es que me está gustando más Ecuador que Senegal de hecho Senegal incluso contra Qatar a mí no me terminó de convencer Ecuador sí me ha gustado en los dos partidos me gustó mucho el primer día contra Qatar como atacó, como presionó luego creo que se durmió demasiado y contra Holanda me encantó fue superior yo creo que Alfaro está siendo uno de los técnicos del mundial hasta ahora, con ese planteamiento veremos si sigue jugando por ozo de lateral derecho y va basculando a esa defensa de tres centrales con preciado por delante veremos en Valencia si finalmente puede jugar porque se retiró con ese golpe pero el máximo oleador del torneo junto con Mbappé veremos si puede jugar porque es fundamental para la selección ecuatoriana si no tiene varias opciones meter a Sarmiento por ejemplo podría meter a Sarmiento pero vamos, yo creo que Senegal yo es que la vi inferior a Ecuador aunque físicamente es un equipo muy poderoso veremos si vuelve Cuyatea el equipo veremos si juega con dos o con tres puntas Yeju, con Díaz también vamos a ver hasta qué punto se atreve el seleccionador Aliu Fissé porque necesita ganar el partido sabe que si no gana el partido está fuera de esta Copa del Mundo le voy a dar amigos de Mundo Maldini le voy a dar un 35% a ganar a Ecuador un 40% al empate cosa que a Ecuador lo firmaría porque se clasificaría y un 25% al triunfo de Senegal 35% para Ecuador 40% al empate y 25% para ganar a la selección de Senegal eso es lo que pienso es decir, que mi favorito para pasar es Ecuador veremos qué pasa vamos con el Países Bajos Qatar Qatar se despide de esta Copa del Mundo ya está eliminado dentro de poco tendrá que jugar esa Copa del Golfo Pérsico en enero porque no para tampoco el fútbol aquí en Asia evidentemente en enero se juega la tradicional Copa del Golfo Pérsico y Qatar tiene que partir con uno de los favoritos seguramente jugando ya a un nivel superior al que le hemos visto de todas formas yo creo que contra Senegal el equipo sí mejoró yo le vi bastante mejor vi mejor a Kramacic entró Muntari y marcó el gol pero claro, lógicamente tiene enfrente a Países Bajos que se está jugando a ser primera con lo cual no va a dar tregua a la selección de Luis Van Gaal que no me está convenciendo del todo en esta Copa del Mundo todavía pero lógicamente para ganar a Qatar le tiene que dar de sobra parece que no va a jugar de Ligue jugar a Timber arriba y veremos si por fin vuelva a jugar Memphis de Pai como titular porque ha llegado tocado a este Mundial y de momento no ha titular en ninguno de los dos partidos aunque sí que le hemos visto ya bastantes minutos se va a despedir Qatar y ya digo, es una pena que Qatar se vaya a despedir ya eliminada en este tercer partido porque había mucha ilusión había un gran trabajo detrás creedme de verdad que lo conozco bien había un gran trabajo detrás de lo que ha hecho Félix Sánchez pero lógicamente el nivel es el que es y Qatar dando un nivel incluso peor del que yo esperaba que iba a dar está ya eliminada le voy a dar un 90% a... vamos a volver al 3% famoso de Arabia Saudí como salga otra vez ya un 90% a Qatar perdón, un 90% a Países Bajos es que le tengo mucho cariño a la selección qatarí ¿qué vamos a hacer? un 90% a Países Bajos un 7% al empate y un 3% a la selección de Qatar para ganar el partido 90% Países Bajos 7% el empate y 3% para ganar a la selección qatarí vamos con un partido que tiene un contexto tremendo un contexto social y político que ya jugaron en el 98 y vuelven a jugar aquí en Doha en 2022 que es el Irán-Estados Unidos Irán se repuso y de qué forma después del varapalo tremendo contra Inglaterra Irán está con 3 puntos y le vale el empate Estados Unidos está con 2 puntos empató contra Inglaterra con mucho mérito y empató contra Gales así que le vale el empate a Irán para clasificarse esto es lo primero que tenemos que decir Estados Unidos tiene que ganar es un equipo muy valiente parece que en Irán va a volver al equipo Beidamban del portero después de aquel golpe tremendo nada más empezar el partido contra Inglaterra parece que está recuperado y va a jugar no va a estar Jahan Bax el extremo porque está sancionado había dos tarjetas ya en este Mundial y eso es una baja importante yo creo que Estados Unidos va a dominar el partido tiene jugadores muy rápidos arriba me imagino que volverá a jugar con Wright yo creo que Turner con Desk con Zimmerman con Rimi con Robinson en la defensa luego Adams que está haciendo un gran Mundial Musa y McKennie y luego Pulisic jugadorazo con Weah y con Wright ese es el equipo que espero de de Inglaterra por supuesto perdón de Estados Unidos por supuesto que Taremi arriba en la selección de Irán a ver a mí me parece mejor equipo Estados Unidos pero Irán es verdad que compitió muy bien contra Gales sobre todo el tramo final le voy a dar un 30% a ganar a Irán porque hay un momento en el que el partido se puede abrir mucho un 20% al empate pero le voy a dar favorito para ganar el partido a Estados Unidos con un 50% es decir le valdría el empate o la victoria a Irán 30% victoria de Irán 20% de empate con esos dos resultados se clasificaría Irán y 50% para mí para Estados Unidos que es el resultado que necesita para clasificarse salvo que pase algo muy extraño en el partido que vamos a ver ahora que es el Gales-Inglaterra no va a estar Génesis lógicamente el portero galés que fue expulsado el otro día contra Irán va a jugar Ward seguramente en la portería galesa Inglaterra meterá yo creo que meterá a Walker y quizá pueda jugar Phil Foden en el mediocampo veremos yo creo que va a entrar Foden con Kane arriba Sterling va a jugar con Mount y luego Bellingham y Rice Inglaterra suele meter petardazos de vez en cuando en partidos de este tipo pero es que me parece tan superior a Gales también es verdad que es un partido que es un derbi es un partido muy distinto a los demás pero me parece tan superior amigos de Mundo Maldini me parece tan superior Inglaterra a Gales que me cuesta me cuesta creer me cuesta pensar que Inglaterra no vaya a resolver el partido espero un equipo inglés desde el principio lanzado porque el empate ya aunque le clasificaría pero el empate sería un resultado muy malo para Inglaterra desde luego necesita ganar el partido porque necesita ser primera de grupo eso por supuesto y es que esta selección galesa que jugará muy en largo veremos si aparece Bale que hasta ahora más allá del penalti que por todo el primer día no ha hecho nada en esta Copa del Mundo sinceramente no ha hecho nada y vamos a ver también Rapsi que tampoco ha hecho gran cosa en esta Copa del Mundo y desde luego Inglaterra si es capaz de llevar el partido a su terreno a dominar en tres cuartos de campo con todo el talento que tiene arriba debe resolver el partido ante Gales que seguramente jugará en largo permanentemente le voy a dar por supuesto favorito a Inglaterra le voy a dar favorito a Inglaterra para mí vamos a dejar en un 10% a Gales 10% a Gales 20% al empate y 70% para ganar a Inglaterra 10% para la victoria de Gales 20% al empate y un 70% para ganar a la selección inglesa de Gareth Southwood que no es que me esté entusiasmando no me gustó demasiado el partido contra Estados Unidos pero creo que tiene que ser superior y ser primera de grupo mañana más con pronósticos si hoy ya sabéis tenéis el vídeo luego tendréis el vídeo del Brasil-Suiza y el vídeo del partido de Portugal-Uruguay y seguimos aquí en Doha en la Copa del Mundo un abrazo chao 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 chao